1, 2, yeah, come on El expreso de Mataza Santa Clara Tú sabes, camínalo Oye mami, tú sabes lo que traigo Esto es mucho, dímelo gastando Leo Pa' tu cartucho nena Llegué, por lo que te toca Traigo tu leche caliente Te debajo con boca Llegué, por lo que te toca Traigo tu leche caliente Te debajo con boca Tú sabes, por lo que te toca Traigo tu leche caliente Te debajo con boca Con lo que te toca Traigo tu leche caliente Te debajo con boca Mami, dicen por ahí que te gusta mi compota Que cuando tú me ves se te hace agua la boca Que te arrebatas, que te sofoca Que la leche que yo traigo es la que te vuelves loca Sabes, nena, que tú y yo somos leche y chocolate Échate pa' acá, no te me arrebates Pa' que tú estás, tu leche está corta No dime qué bola Quiero llorar y no puedo La, 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 la Dice yo porque te quiero Me patiste corazón y corazón Yo te hice una canción que no es un son ¿Qué cosa es? Dilo Leo Salsa con reggaetón Tú eres la niña que me pone la cabeza mala Cuando te veo, mira chula, yo no entiendo nada Ven, pégate y haz lo que tú quieras Pero no me toques la pistola que se me dispara La, 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 la La Habana te traje tu leche caliente y el tete pa' la compota. A ella se le ve, a ella se le nota, que le gusta la leche caliente y el tete pa' la compota. A ella se le ve, a ella se le nota, que le gusta la leche caliente y el tete pa' la compota. A ella se le ve, mira que a ella se le nota, que es mi salsa caliente, y es la que la vuelve loca. A ella se le ve, a ella se le nota, que le gusta la leche caliente, y vende pa' la compota. Mira la angelita viene, mira la angelita va, viene bailando mi rumba, desde allá de Trinidad. Mango, con compota de mango. Oye tóntolo, y la con la loca ahí. Eso yo lo sé, que te vuelves loca, cuando me ves, por la leche calientita, por el tete y la compota. Pero eso, ahí eso viene por la pota. Mami que volar, tú estás arrebatada, o tienes la leche con ta. Tranquila, tranquila, date una cama, en que tú estás. Mami que volar, tú estás arrebatada, o tienes la leche con ta. Tú sabes que yo soy un tipo tranquilo, yo vivo a mi onda, yo trinco mi estilo. Mami que volar, tú estás arrebatada, o tienes la leche con ta. Deja eso, tú sabes que lo mío, te entra por la carne, te llega hasta los huesos. Mami que volar, tú estás arrebatada, o tienes la leche con ta. Por zarela, mami que volar, tú estás arrebatada, o tienes la leche con ta. Una colaboración, de Leo Dick, mami que volar. De Rudy Mac, tú estás arrebatada, o tienes la leche con ta. Tú estás arrebatada.